¿Qué onda chicos? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Soy Ezequiel y hoy vamos a tener una pequeña clase de Reaper. ¿Para qué? Para poder aprender a grabarnos y a cortar y a poder grabar varias cosas en multipista. Elegimos Reaper porque es un programa fácil de usar y creo que no van a tener ningún problema. Así que vamos a abrir el programa Reaper. Así más o menos se debería ver cuando uno recién lo abre por primera vez. Yo lo primero que hago cuando abro el Reaper es apretar las teclas CTRL y M para poder tener este menú desplegable. Que lo que hace es poder tener todo acá como si fuese una consola. Para mí es más cómodo trabajar así. Hay gente que no lo usa. Lo primero que vamos a hacer es configurar nuestro canal de audio. Para que Reaper sepa por dónde vamos a sacar el audio básicamente. Para eso vamos a ir acá arriba a la derecha. Y vamos acá donde dice Wave Out y qué sé yo. Lo que vamos a poner es ASIO. Y ustedes, yo tengo una placa externa de sonido. La tengo acá. Entonces no necesito bajar otro programa. Pero ustedes van a tener que bajar un programa que se llama ASIO for All. Que lo van a tener ahí una vez que lo instalen. Simplemente lo instalan y ya le va a aparecer acá ASIO for All. Y le dan clic ahí. Nada más. No tienen que hacer nada. Yo les voy a dejar el link ahí en la descripción. Pero bueno, yo tengo que dejarlo acá. Así. Audio Plus. Porque esa es mi placa. Bien, entonces. Para empezar a grabar. Lo primero que tenemos que hacer es hacer doble clic acá. Y nos va a abrir un track. Una línea de grabación o de audio. Otra forma que podemos hacer es hacer clic derecho y apretar Insert New Track. Pero es lo mismo. Y si queremos borrar alguna, con la letra Suprimir. Para grabar entonces lo primero que vamos a hacer una vez que ya tenemos nuestro track abierto. Es apretar este botón. Que se va a poner color rojo. Y que lo que indica es que ya el Ripper está reconociendo mi micrófono. ¿Ven? En caso de que no, lo que hacemos es seleccionar entre la lista de los micrófonos que hay. Pero seguramente a ustedes les va a aparecer uno solo o dos. Prueben ahí. Bien. Ahora yo ya podría empezar a grabar. Voy a agarrar el ukelele. Y voy a controlar que el volumen que entra no sature como aparece acá. Entonces en mi caso, yo puedo regular la entrada del micrófono. En este caso voy a regularla así. Ahora ustedes me van a escuchar más bajito. Pero es mejor para Ripper. En el caso de ustedes, si no tienen un micrófono que pueda regularse la entrada. Lo que van a hacer es simplemente alejarse un poquito más de la computadora o del micrófono. Bien. Vamos a grabar una... Yo voy a agarrar Flaca de Andrés Calamare. Voy a grabar simplemente la base con el ukelele. Voy a agarrar y voy a apuntar con el micrófono. Al ukelele. Vamos a apretar el botón de grabar. Que es el que está acá, al lado de los de Play y los de Stop. Y vamos a grabar simplemente la base de la canción. Bien. Ahí me equivoqué. Entonces lo que hago es apretar la barra espaciadora para dejar de grabar. O el botón de Stop. Y como me equivoqué voy a poner Delete All. Es decir, borrarlo. Sí. Y voy a grabar de nuevo. Porque me equivoqué entonces quiero grabar de nuevo. Bien. Ahora sí que grabo bien. Voy a apretar la barra espaciadora para dejar de grabar. Voy a poner Save All. Porque ya está bien grabado. ¿Sí? Puedo escucharlo. Bien. Puedo escucharlo y está bien. Bien. Ahora yo, por ejemplo, me voy a poner los auriculares porque voy a grabar otro ukelele haciendo la introducción. Entonces, para eso, ¿cómo voy a hacer para grabar? Primero voy a dejar este audio. Ya no lo voy a grabar acá arriba. Este ya está. Y lo que voy a hacer es hacer doble clic para abrir otro canal. Volver a seleccionar mi micrófono. Y volver a poner que voy a grabar en este canal. Entonces, una vez que ya está seleccionado, ahora sí. Voy a ir hasta acá. Hasta el principio. Voy a apretar el botón de Record. O Control-R. Y voy a empezar a grabar. ¿Sí? Bien. Como ahí la grabación me gusta, le voy a dar a Save All. Y voy a guardarlo. Bien. Ahora voy a grabar una voz arriba de este ukelele. Para eso, dejo de grabar acá. Abro otro track. Vuelvo a seleccionar mi micrófono. Y veo que siempre controlo que esto se esté moviendo cuando yo toco mi micrófono. Entonces, vamos a empezar a grabar. No me duelen, no me hacen mal. Bien. Como la grabación me gusta, le doy a Guardar. Y ahí me quedó mi voz grabada. Ahora, voy a grabar otra voz arriba de esta voz que ya grabé. Voy a grabar una voz más grave. No me duelen, no me hacen mal. Bien, perfecto. Ya tengo mis dos voces. Tengo mi ukelele que hace el punteo y mi ukelele que hace la base. Ahora, voy a editar esto. Pero antes que nada, y esto es muy importante, voy a guardar este proyecto. Voy a poner File, Save Project As. Y voy a poner, bueno, yo acá justo ya había guardado. Pero lo que voy a hacer es, voy a ir a donde vaya a guardarlo. En este caso yo tengo acá una casa que se llama Clase Reaper. Y voy a poner Flaca. Y le doy Enter. Y listo, ya está guardado como Flaca. Ahora, lo siguiente que tocaría es editar este proyecto. ¿Para qué? Para que quede la canción más o menos bien hecha. Entonces, lo que voy a hacer es primero darle nombre a cada track. Porque ya no está bueno adivinar si esta era la grave, si esta era la aguda, no sé qué. Entonces yo lo que voy a hacer es acá, voy a poner, apretando al lado de donde está el círculo, doble clic y pongo ukelele base. Y acá, punteo. Y acá, voz aguda. Y acá, voz grave. Ahí está. Entonces, ahora ya tengo todo más o menos seleccionado. Lo primero que voy a hacer es cortar donde yo me considere que es innecesario. Por ejemplo, toda esta parte de silencio me parece que es innecesaria. Entonces yo podría agarrar, y tengo dos maneras de hacerlo. Primero, podría seleccionar como por acá, con la ruedita del mouse acerco o me alejo. Podría seleccionar como por acá y apretar la tecla S. Y con la tecla S yo corto el track. Entonces este que no me sirve, lo borro. Otra forma es agarrar e ir hasta el borde de donde empieza. Ven que se ven estas dos flechitas. Y arrastrar hasta donde yo quiero que empiece. Lo mismo acá. Ahí. Ahí. Este, por ejemplo, que me quedo hablando. Ahora sí, que grabo bien. Voy a apretar. Ahora sí. Eso lo voy a borrar. Y esto del ukelele también. S y borro. S y borro. Listo. Ahora puedo escuchar a ver cómo quedaron los cuatro tracks. Ahora vamos a modificar o vamos a arreglar algunas cosas. Por ejemplo, acá, si se fijan, esta nota arranca como fuera de tiempo. Yo esto puedo arreglarlo muy fácilmente. Primero voy a apretar acá, que es para desactivar este imán. Y voy a, con la tecla S, corto. Vieron que esto ya lo vimos. Y acomodarlo un poquito. A ver ahora. Mucho mejor, ¿no? Bueno, después podría hacerlo uno por uno, pero no es la idea. Bien. Este imáncito lo que hace es que yo no pueda moverlo más que a donde están las líneas. ¿Sí? Entonces, bueno. A veces me sirve, a veces no. Ahora voy a acomodar los volúmenes. Por ejemplo, acá. Flaca, no me claves. La voz grave está muy fuerte. Entonces yo voy acá, a esta parte de los volúmenes. O acá, que dice voz grave y puedo bajar el volúmen de acá. O puedo bajar el volúmen desde esta flechita. Y se baja automáticamente abajo también. Pero también puedo agarrar y hacer clic derecho. Y decidir exactamente cuántos decibeles le quiero bajar. Por ejemplo, yo le voy a bajar menos 6 decibeles. Listo. Y a ver ahora. Flaca, no me claves tus puñales. Por último, como esto corta medio en seco, yo no quiero que corte en seco, fíjense. Y deja de sonar. Yo lo que puedo hacer es agarrar y apretar, ponerle, acercarme hasta el borde. Si yo me acerco hasta el borde, tengo dos opciones. O me pone esta flecha que es para cortar. O me pone esta, que es un poquito antes, que es para hacer un fade out. Es decir, para que no entre o salgan los sonidos de golpe, ¿ven? Ahí. Es un fundido cruzado. Ahí. Ahí puedo hacerles a todos un poquito. Como para que más o menos estén bien. Y ahí. Ahí estamos. Entonces ahora más o menos que tengo mi track bastante terminado. Bastante hecho. Suena bien. Tiene cuatro líneas. Y está todo en orden. Ahora quiero exportarlo. Quiero agarrar y decir, bueno, ya está. Terminé este track. Vamos a subirlo. Entonces yo lo que hago es ir a File. Acá arriba a la izquierda. Y poner Render. Y acá, como el archivo, el proyecto se llama Flaca, va a aparecer como Flaca. Y acá me selecciona la carpeta donde está guardado el proyecto, que está bien. Y me la va a bajar en modo WAV. En formato WAV. Puedo bajarla en MP3 si quiero. Pero para eso me tengo que bajar un pequeño plugin que se llama Lame Project. Que después les dejo el link también en la descripción para que se lo bajen. Y voy a darle... Bueno, es importante que esté seleccionado Master Mix y Entire Project. Esto es importantísimo porque si no les va a bajar cualquier cosa. Y pongo Render One File. Y listo. Ya tengo mi... Pero mi tema ya ha renderizado y ya ha bajado todo bien. Una vez que termino, pongo Save Project y cierro el programa. Y básicamente eso sería todo. Después podemos hacer un montón de cosas. Podemos ecualizar, podemos panear a la derecha o a la izquierda. Pero son cosas que vamos a dar más adelante. En este momento lo que nos importa es poder grabar en multipista. Así que si les interesa este tema, yo después les voy a pasar otros tutoriales. O podemos verlo incluso en clase. Espero que les haya servido. Les mando un abrazo grande y nos vemos la próxima. Chau, chau.